A ver, chemosito, traeme cigarras, que ensilla esa copa de caña otra vez, que yo no me sumo con esos otarios, que toman de bronca llorando después, yo tomo el ricino sin penas ni agravios, que al fin de un disgusto nos manda un placer, pa' qué andar con cuentas si es largo el rosario, por octavo al despecho por una mujer. Y si llegase a llorar, porque al final la he querido, no he de arrumbar mi abatido, en un rincón del café, ni he de sacar un pañuelo, para llevarlo a mis ojos, ni lagrimiar como un flojo, porque en la vía que dé, se fue mala suerte, paciencia y pancriollo, que tanto merengue por una mujer, si aquel que se arruga pidiendo socorro, no es hombre, ni tiene vergüenza con él, que a Dios un lincito, que a Dios aliviada, el Paco y Valerio todo ha ganado, paciencia compadre, no escupa la estrada, de vuelta al convento no pase calor. Y si llegase a llorar, porque al final la he querido, no he de arrumbar mi abatido, en un rincón del café, ni he de sacar un pañuelo, para llevarlo a mis ojos, ni lagrimiar como un flojo, porque en la vía que dé.